Viene un torrente no obligatoriamente marcado, plasmado, pero se ha escuchado ante ustedes en la décima panameña, un torrente foráneo. Nos vamos en el torrente de Jíbaro, en tiempo puertorriqueño. Sí, señores, y en otro aniversario más de MSM, desde el Jardín 8 de marzo, en San Juan de Dios de Antono, por todo lo alto, maravillosamente interactuando con la población panameña, le corresponde en esta ocasión a uno de los hijos meritorios de la provincia bañada por dos océanos que ha manifestado grande, ilustre de la décima panameña, hablamos de Arcadio Cabaño. ¡Una guitarra y violincito! Desde la campiña hasta la ciudad, todos disfrutan de... ¡Haya donde uno pinta y guay! ¡Ah! ¡Lo la la luz! ¡Lo la la la! ¡Lo la la luz! ¡Lo la la la! ¡Oiga la patria querida! ¡No hay tierra como la mía! Cuando el lomo del caballo, cuando el lomo del caballo, era el único transporte para ir de sur a norte, en enero como en mayo. Cuando el trino de algún gallo, anunciaba el nuevo día, la comida que se hacía, era en un fogón de leña, en un caldero y tres peñas, pero que bien se vivía. ¡Ey! ¡Qué décima más bonito, hombre! ¡Wow! ¡Wow! Yo siempre lo he dicho, siempre se canta un tema diferente. PQ-25. ¡Allán de uno! ¡Wow! ¡Ay, ay! Ese violín tan perequero, ¿ah? Macario, Rigoberto, José Augusto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo la la la! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Para, para, para que me vengo cayendo! ¡Para, para, para que me vengo cayendo! ¡Para, para, para que me vengo cayendo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! Cuando una mujer paría, cuando una mujer paría, mi abuelita me contaba de que ella se cuidaba exacto cuarenta días, gallina en sopa comía con muy poco condimento. Tapaban el aposento, hasta con caraña y dionda, toda la casa a la redonda para cuidarse del viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga la patria querida! ¡No hay tierra como la mía! Cuando la mujer usaba, cuando la mujer usaba un muño en vez de melena y se moría de pena si un hombre la enamoraba. Un novio nunca aceptaba, si el papá no lo sabía. El vestido le cubría, desde los pies hasta el cuello. ¡Qué ridículo era aquello! ¡Pero qué bien se vivía! ¡Ey, guitarra de mi patria, muchachos! ¡Ey, monchi! ¡Saludos a la gente de Macanube! ¡Y oiga la mujer bonita! ¡Oiga la zambita bella! ¡Para el rancho me la llevo! Si antes trabajaba el sol, si antes trabajaba el sol, el hombre no se bañaba, solamente se limpiaba con jengibre y con alcohol. Él mantenía su control, con hierbas medicinales. Él se curaba sus males, visitando curanderos, o mejor dicho, huyederos, con recetas naturales. ¡Oh, más guitarra! ¡Hala, mercado! ¡Oh, oh, oh! ¡Lolo, lo, lo, lo! Oiga la putria querida, no hay tierra como la mía. Cuando trabajar la tierra, cuando trabajar la tierra, con una asada de palo, era el trabajo más malo, como acudir a una guerra. Cuando el hombre allá en la sierra, de hambre no se moría, trabajando noche y día, en la tierra en que nació, sin conocer ni la O, pero que bien se vivía. Y oiga la morena bella. Allá donde uno, BTY. Iba caminando con un paso raro, y es que los zapatos, ahí se me dañaron. Son de cartón, de cartón, son de cartón, de cartón, son de cartón, de cartón, son de cartón, de cartón. Los zapatos, los brazos, son de cartón, son de cartón, sí. Antes se comía tortillas, antes se comía tortillas. Con carne asada, con carne asada en fogón, no se sufría depresión, ni se tomaba pastillas. La comida era sencilla, si no contenía toxinas. Se hacía la torta de harina, y no con grasa nociva, era sana y nutritiva, la comida campesina. Música Música ah no 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 oiga la mujer bonita mañana me voy con ella cuando no era la jornada cuando no era la jornada 8 horas de labor y el hombre trabajador era una bestia alquilada la mujer embarazada allí en su casa paría el niño lo recibía una viejita partera sin título de enfermera pero que bien se vivía guitarra de mi patria tremendo mensaje poético guitarra de mi patria que bárbaro muchachos ustedes ah que violín guitarra de mi patria y oiga la mujer bonita y oiga la morena bella para 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 que me vengo cayendo para 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 que me vengo cayendo para 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 que me vengo cayendo De la juma que tengo Ante un niño jovencito Ante un niño jovencito Al padrino respetaba Y ya a veces le rezaba Hay frente a él es bendito Se ganaba muy poquito En esos tiempos cruciales Disfrutaban ideales Y Severiano decía Que el peón se ganaba al día Solamente cinco reales Y con ese concierto melódico De Macario González Rigoberto Mercado Y al violín poseño De José Augusto Brose Y cómo se hace muchachos Cuando la fiesta es buena Venga que le voy a quitar Chiruá Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!